El resultado ha sido maravilloso, pero claro, lo ves y dura cinco segundos. Y tú dices, joder, yo estuve una semana haciendo eso. Creo que lo más difícil de rodar de toda la casa de papel fue precisamente cuando le pegan a Nairobi el disparo, ¿no? Caigo al suelo y vienen todos mis compañeros. Bueno, eso tardamos días en rodarlo. Porque cada vez que rodábamos una escena, se volvieron locos a echar sangre. Es una sangre que es líquida, pero al rato se queda pegajosa porque es como de caramelo. Entonces se volvieron locos y echaban muchísima sangre, muchísima sangre, tanta que yo empezaba a tener cada vez más sangre en el mono. Cada vez más sangre, entonces cada vez que me ponía de pie para repetir la secuencia y tal, parecía un charco alrededor. Entonces entre secuencia y secuencia era media hora, ¿vale? Me levantaba, venía la de vestuario conmigo, la de maquillaje, la de peluquería, todos detrás mío, el de efectos con el tubo de la sangre, todos metidos en la ducha conmigo, yo desnuda, todos metidos en la ducha conmigo, lavándome todo por todos los lados lo más rápido posible. O sea, nunca he estado desnuda con tanta gente tocándome a la vez, así fue increíble. Y bueno, y vuelta otra vez a vestirme, a ponerme todo, todo inmaculado y limpio y vuelta a empezar. Y a lo mejor era media hora de proceso entre una toma y una toma, que eso no es lo normal. Lo normal es que sean, lo que sé, cinco minutos, diez minutos. Así que fue bastante, o sea, perdí todas las vergüenzas que pude tener en la vida, vamos. Algo que me acuerdo que me pasó en una escena importante de la cuarta temporada de La Casa de Papel, había una escena donde yo era secuestrado una vez que caigo, digamos, me sacan el poder, me hacen un golpe de estado y ya no administro más el golpe. Y quedo recluido a estar con los rehenes. Y hay una escena donde yo tenía que cantar una canción muy exitosa de Nino Bravo, que es Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Un clásico de la canción española. Y yo lo había practicado en mi casa, había ensayado esa canción, que es tan grandilocuente, ¿no? Y Nino Bravo tiene una voz muy grande, una voz que abarca mucho. Me ensayé en casa, listo, estoy listo para preparar, dar, 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 dar. Claro, lo que yo no tuve en cuenta, como actor estúpido que soy, es que esa canción la tenía que cantar estando sentado y atado completamente con cadenas. Y tenía que cantarla avanzando con las ruedas, así. Entonces, una cosa es cantar de pie, permiso, ¿eh? Hop. Y cantarla, la, 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 así. Y otra cosa es cantar agarrado, así, atado. Y me acuerdo que me costó mucho, porque no salía la voz, no podía, no proyectaba bien la voz. Porque estaba con el diafragma hundido, con las cadenas, y además tenía que hacer el esfuerzo de cantar y avanzar. Pero creo que quedó bastante bien. Hombre, obviamente, si hablamos de Helsinki, hablamos de Helsinki de la tercera y de la cuarta temporada, Helsinki, salido de armario, ¿no? Y abiertamente dice, hola, ¿qué tal? Soy gay. Esto, en mi vida real, es un efecto que yo no me esperaba. Porque, obviamente, ya sabes, el mundo en que vivimos, ¿no? Que sigue haciendo una parte, sí, pero mucha parte, parte muy grande, sigue siendo homófoba, ¿sabes? Entonces, no sabía yo reacciones, ¿cómo van a ser? Yo soy de Serbia, soy de Balcanes, que también es un poco este teatro, pero me sorprendió tanto. Me sorprendió tanto, buena vibra, que hubo, un feedback, que esto para mí fue como, también, como actor, yo como actor, me, 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 me cambió la vida, porque me cambió el registro, y era como, wow. Y, claro, de repente, tú lees el guión y ves, ¿cómo? Me van a matar, pero no me han dicho nada. Y luego, ah, viene Tokio, y te, ah, vale. ¿Ves? Esto es una escena que me he olvidado. Esto fue muy, pero ¿sabes por qué? Porque tenía un doble. Ese día, tuvo que venir una fisioterapeuta a hacer un masaje, porque tenía un, ¿cómo se llama? Un chaleco de estos de estructura fuerte. Me levantaban, me peso mucho, tenía que colgar, tenía que actuar y todo. Además, fue muy divertido. Nosotros tenemos un personaje que se llama Javi, que es de, 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 de arte. Que es un, un niño grande. Entonces, el niño grande siempre inventa unos inventos, cómo hacerlo. Y esto fue un látigo. ¿Sabes el látigo de Indiana Jones? Pues entonces, hizo con este látigo, hizo como lazo, porque todo tenía que guardar bien para la, la cámara, porque nuestro director, Jesús Colmenar, querido Jesús Colmenar, como, va, pon así, pon, y entonces tenía que ser sorpresa. Pero al final, lo hicimos, y fue, primeras veces fue, claro, porque, ¿qué haces tú si te tira alguien, primera reacción es esta, no? Y es como, era como, pero al final salió todo bien, fue un día, te digo, acabé con fisioterapeuta, con masajes, y, sí, sí. La parte 4 de la Casa de Papel ya está disponible en Netflix. No te la pierdas.